Hasta el fondo, hasta que se vea el fondo, fúngale, 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 fúngale. Con el estreno de su nuevo single, Hasta el Fondo, el popular dúo de música urbana chilena y sudamericana, La Secta, da un paso más en su larga trayectoria que los ha llevado a presentarse en múltiples escenarios, a recibir distintos reconocimientos e infaltables en las parrillas de radios y televisión. El estreno de este nuevo single contó con la participación de Forrest, el rey del mambo, músico de la nueva escena urbana y con el lanzamiento de un videoclip grabado en el histórico Circo de los Tachuelas por el prolífico director Ignacio Cruz. Bueno, para nosotros la importancia de este nuevo single es volver a las pistas de una manera bien potente. Estuvimos guardados mucho tiempo con el tema de la pandemia, pero con mucha gana y con hartos temas que tenemos guardados. Este recién es solo el principio. Vienen un montón de temas, ¿cierto, Andrew? Por supuesto. También, bueno, hay que decir que el video también está disponible. Lo pueden visitar en YouTube y lo hicimos tratando de rescatar los orígenes de acá del circo chileno porque gracias a Los Tachuelas, que fue el circo donde se grabó el video del tema hasta el fondo, nos prestaron, ¿cierto?, la locación y se portaron quieta. Así que un saludo para ellos, Los Tachuelas. Pero eso no es todo. Junto con el lanzamiento del nuevo sencillo, el emblemático dúo comienza a celebrar sus 20 años de carrera y el que promete ser una bomba, que sin duda llenará de ritmo el verano con la incorporación de lo mejor de la guaracha urbana y el mambo que se encuentran en el nuevo single de la secta. Sí, bacán. Llevamos las 250.000 visitas en menos de una semana. Así que estamos súper contentos porque la gente ha recibido súper bien la canción. Y también hay que decir que para nosotros también la idea es conectar a las nuevas generaciones con las generaciones más antiguas como nosotros. Nosotros somos más old school. Y la nueva escuela también de la música chilena que ahora está golpeando fuerte en el mundo. Así que súper contentos por haber sido también los precursores del género urbano en Chile. Así que de todo corazón súper contentos porque el trabajo ha sido bueno junto a Fores. La secta es el dúo precursor de la música urbana chilena. Comienzan su carrera en el desaparecido programa Mecano. Trayectoria que será reconocida el próximo 18 de diciembre en los premios Sonar que se realizarán en el Teatro Caupolicán en la comuna de Santiago. Bueno, los premios Sonar para nosotros es súper bacán que nos hayan nominado. Así que estamos agradecidos, ¿cierto? Por supuesto, es un honor. Sobre todo ahora que estamos celebrando el cumpleaños, los 20 años de la secta y me decimos, salimos, nos ofrecen este gran premio. Así que, feliz, ¿por qué? Así, lo nuevo de la secta es también el primer adelanto de muchos que el dúo tiene programados para el año que viene. Por ahora, hasta el fondo estalla como uno de los hits indiscutidos del verano 2023, además de su estreno en plataformas digitales. Así que eso no te importa, que todo lo que hacemos como si fuera deporte ha llegado. El cine es el que prende el game, el que apunta, dispara a ti de estilo reggae, reventando.